Bueno, hola a todos, bienvenidos a este directo del día 25 de septiembre. Tenemos algunas preguntas que responder y luego trataremos los temas que queráis. Lo primero, nuestro proyecto, aquí tenéis la web, bueno, el canal de YouTube de nuestro proyecto y hemos publicado varios vídeos a lo largo de este mes de septiembre ya del inicio de la prospección y de la explotación. Tenéis un vídeo hace tres semanas, hace cuatro días, hace dos días, hace diez días. En el área que hemos abierto es un área en la cual hay cobre con oro y también tenemos cobre, o sea, perdón, oro dentro de, vetas de oro dentro de cuarzo. Entonces, hemos sacado, pues, fijaos estos dos vídeos en donde da toda la información, pero quizá nos vamos a fijar en estos dos vídeos. En el, vamos a ver, estos son las vetas grandes, ¿vale? Aquí tenemos la beta grande, fijaos cómo se ve bastante bien lo que es el oro dentro del cuarzo y, lógicamente, esto es, ya está, esto es montaña, esto no es oro aluvial, ¿vale? Y a raíz de esto, hemos lanzado una promoción de, durante todo este mes de septiembre, los días que quedan, con el link que os ponemos en la descripción, pues, se pueden comprar los tokens a 0.01, ¿vale? 0.01 y una oferta bastante interesante en el sentido de que sale al precio inicial de la venta de criptomonedas durante estos cinco días. ¿Dónde va toda la pasta recaudada? Pues, pues, a extraer esto, ¿vale? Básicamente, a extraer este material. Y aquí, en el vídeo anterior, lo que hemos hecho es, bueno, contar un poco cómo se hace el proyecto, pues, sobre todo, nos estamos fijando ya un poco en detalle. Normalmente no vamos a tener pepitas tan grandes, sino que es un poquito más, un material más dentro del cuarzo, pues, vienen como pequeñas zonas donde hay oro, ¿vale? Oro en polvo, principalmente, que luego lo que tienes que hacer es, pues, procesarlo, ¿vale? Luego lo tronchas, lo procesas y ese es el oro que vendes, ¿vale? Te lo vas a encontrar de las dos formas, tanto en polvo como aquí en pepita, ¿vale? Y a raíz de eso, pues, lanzamos esta promoción durante el mes de septiembre, quedan cinco días, de compra tokens 0.01. Estará listado el 22 de junio del año que viene a 0.04. Durante todo este tiempo, pues, todo, el proyecto, pues, irá desarrollando de extracción y venta de los minerales que tenemos ahí, como veis, oro, cobre, plata, platino, niobio, tantal y demás. Es un área bastante extensa, con lo cual tenemos todo tipo de materiales y ahora estamos empezando principalmente con el cobre y con el oro. Bueno, y en lo que nos compete del mundo cripto, ¿vale? Pues, hemos tenido un rebote bastante potente. Fijaos, desde los últimos, en los últimos siete días, nos encontramos que Bitcoin ha subido un 6%, pero Ethereum, que nos quejábamos de él, ha subido un 13%, BNB ha subido un 9,5%, Solana ha subido un 17,5%, en cantidades bastante potentes, ¿vale? Antiguos, 3XRP, esto está descartado. Cardano, Cardano, sí, parece que recupera un 16%, algunos, digamos, de los tradicionales, pues, se suben rápidamente a la subida. Pero no son subidas como excesivamente potentes, o sea, es decir, Cardano, para que llegue a su máximo, va a tardar la hueva. Tron, bueno, Tron está un poquito mejor, pero fijaos, en estos siete días, ni chicha, ni limona, y desde nuestro punto de vista, el sector que va a acompañar esa subida, o que va, digamos, a subir, básicamente, es decir, si esperamos un bull market, que es lo que todo el mundo espera, absolutamente todo el mundo espera que el mercado suba, y que suba muchísimo, y que tengamos de septiembre, octubre, hasta marzo, mayo del año que viene, básicamente, periodo que coincide con el mercado tradicional, de 20 en mayo y vuelve en octubre, pues, casi todo, se empieza a extrapolar ese modelo de inversión también al mundo cripto, de hecho, cada día estamos más convencidos de que los cripto y la renta variable son prácticamente iguales, no, se está haciendo una simbiosis y el modelo cripto, tecnológicamente, la renta variable irá al modelo cripto y la cripto, pues, se quedará como renta variable. Entonces, el sector que debería de acompañar a esa subida, porque la subida tiene que ser acompañada de valores que suban, parece una gilipollez, pero, claro, a ver quién es el guapo, que aparte de Bitcoin o Ethereum, o mejor Solana, a partir de aquí te lo piensas, dices, XRP, puf, no lo sé, Dogecoin es un meme, Toncoin, he tenido muchos problemas, Cardano, la eterna promesa, compro, llegará a 0.60, 0.70, y luego, ¿quién me dice que no se hunde? ¿Vale? Tron, parece que va, pero, otra meme, Chen Lin, que es un, sí, ahora en esta subida ha subido una barbaridad, pero lleva parado mucho tiempo, Polkadot, en este cambio parece que lleva parado, Bitcoin Cash, esto ya es un incunable, o sea, algo ya histórico, ¿quién se acuerda de Bitcoin Cash? Nadie sabe que está ahí Bitcoin Cash. Entonces, uno de los sectores que debería de apoyarse esta subida son de los toques de inteligencia artificial y Big Data. Y aquí sí que vemos, en estos últimos siete días, una subida estupenda. Vemos aquí a Nier con un 28, Internet Computer 20, Artificial Superintelligent Allianz 25, uno de los que más nos gusta, BitTensor, 80% de subida, pues estupendo. Render también, 32, Injective 19, TheGraph 33, Teta, aunque está aquí, no lo consideramos interesante, ¿vale? Tenemos Oasis, tenemos Avid, tenemos Akash, es decir, todos estos proyectos con capitalizaciones relativamente, Arcamp también nos parece interesante, con capitalizaciones relativamente bajas, son los que pueden encabezar la subida. Otra cosa es que luego, una vez que suban, sea un destroce, porque nosotros nos planteamos un token de aquí a junio, un por cuatro, con el precio de venta entre un por cuatro y un por dos, dependiendo de los precios. Bueno, proyectos de este estilo pueden subir a lo mejor más, pero, pero claro, tenemos que irnos a capitalizaciones razonables, es decir, alguien piensa que en este bull market es sencillo pasar Bitcoin de 1,25 billones a 2,50 billones, es un por dos. En un por dos aquí hay que meter un billón de dólares, porque se van a crear, sí, se van a crear monedas, perfecto, y eso es capitalización gratis, pero a lo mejor estamos hablando de una mínima parte, el noventa y pico por ciento de la subida de Bitcoin tiene que ser con dinero que entra. Entonces, ojito, que hacer un por dos o hacer un por cuatro, hacer un por cuatro implicaría pasar a 5 billones de dólares, 5, ¿vale? Un millón doscientos, 1,25 a 5. O sea, es muchísimos billones de dólares metidos en el mercado cripto. Hacer un por cuatro o hacer un por dos no es nada fácil en valores de alta capitalización, por no decir que nos parece complicado. Solana, pasar de 70 millones, de 70.000 millones a 140.000 millones. XRP de 33.000, a lo mejor hay que considerar no esta capitalización, que es la capitalización circulante, sino la capitalización total. Entonces, la mayoría de estas supercriptos ya tienen una subida, muchas en el 17, todas en el 21, y todas en este ciclo del 23-24. Entonces, ¿estamos en proceso? ¿Esta subida las va a usar? A ver, pensamos que esta subida va a subir a este tipo de valores, pero muy poco comparado con otros y que en cuanto el mercado se deje de subir allá por marzo o mayo del año que viene, en el caso de que subiera, pues seguramente se caiga. Entonces, pensamos que esto es un buen movimiento. ¿Qué significa? Oye, Bitcoin en estos siete días, Ethereum en estos siete días ha subido entre un 6 y un 13%. Este sector, pum, se ha disparado. Entonces, ¿este sector puede ser el que se dispare y acompañe? Pues seguramente sí. ¿Vale? Seguramente sea el sector que dispare y acompañe. Ahora tenemos una capitalización de 38.000 millones. ¿Puede llegar a una capitalización de 100.000 millones por 2,5? Puede ser razonable. Para que aquí, dentro de este sector, tengamos criptos que se disparen. Entonces, vamos a investigar a lo largo de estas semanas qué criptos de aquí pueden ser interesantes. ¿Vale? Vamos a irnos a capitalizaciones relativamente bajas para ver si hay aquí proyectos y tokenizaciones que sean interesantes y que se puedan disparar. Es decir, que luego no tengan una subida y de repente haya desbloqueos. Haya desbloqueos de tokens y los que están dentro salían a vender como si no hubiera un mañana. Hemos visto una noticia de Celestia. ¿Vale? En esta, en una noticia de Celestia, a ver si la tenemos por aquí. Vamos a ver si la encontramos. que iba a haber un desbloqueo de tokens próximamente. Entonces, de los que están en el proyecto. Celestia, que es un valor relativamente interesante, pues entonces, vale, aquí estaría así. En Celestia asegura 100 millones de financiación previo a su evento de desbloqueo de tokens. ¿Vale? Un segundito, un segundo. ¿Vale? Perdona. Fijaos, esto es Celestia. Celestia, ¿vale? Entonces, tendrá un desbloqueo el 31 de octubre liberando el 16,5. Entonces, de esta forma, sí, vale, parece guay, pero, ojito, claro, que aquí puede ser extremadamente interesante, es decir, este proyecto, fijaos, son mil millones y aquí estuvo la capitalización total, incluyendo la totalidad de tokens, son 6.600. Esto a nosotros nos preocupa. Este tipo de proyectos nos preocupa. Claro. Es decir, nosotros desarrollamos un proyecto en el cual todo lo que tiene que ver, es decir, el tokenomics de nuestro proyecto, todos los tokens que tienen que ver con internos están bloqueados tres años. Es decir, que no van a salir hasta el año 26, 24, 25, 26 y 27, hasta el año 27. El resto, los inversores que participen del proyecto, lógicamente, lo van a poder comprar y vender sin problemas. ¿Ok? Entonces, el que desarrolle el proyecto, que tenga su sueldo, porque si tú desbloqueas ahora los tokens, teniendo ahora mismo una liquidez del 14%, aquí van a entrar, ¿cuánto puede entrar aquí? Pues, se libera el 16%, o sea, que pasas de 14 al 16, pasas al 30%. Al doble. El doble. Más del doble. Entonces, dices, hombre, eso es interesante. Y no. No. O sea, para estar comprando hay que hacer ejercicio, incorporar una variable más al trading aquí, estar en todas. En todas. En todas. En todas. en todas. Por eso que las que tienen todo. Por ejemplo, en la primera pantalla que mostraste, habían algunas como Anchor y Rose que ya tienen. Habla más alto, Fernando, que te digo muy lejos. Ah, no, te digo, importantísimo para mí la moneda que voy a, por ejemplo, Link. Otro ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál has dicho? Link. Link. Ah, sí, sí. Aquí la tenemos. Link tiene un tokenomics pésimo también. No me atrevo a poner pesada la mano en Link. Mira. A ver, Link no tiene, el tokenomics, hombre, no es de los peores, pero desde luego no es interesante. Estamos hablando de que tiene circulando el 62% sobre 63%, digámoslo así, 63%. Lo que hay que ver es lo que tiene circulando, o sea, lo que no está circulando, porque, a ver, no es importante que haya poco en circulación. Eso realmente no es importante. Es importante, pero no es muy importante. Puedes tener un proyecto que valga mil y que tengas en circulación 150%. ¿Vale? Lo importante es, oye, el resto que falta, esos 850, ¿cuándo se desbloquean? Porque si se desbloquean dentro de 2, 3, 4 años, quizá incluso es bueno que tenga poco circulante. Oye, perfecto, tiene muy poco circulante y ese circulante y no, y en el inmediato plazo, este año, el año siguiente, o dentro de 2 y dentro de 4, no va a haber nadie más que lleve tokens al mercado, que es lo que queremos. Pero claro, si tú sale un token al mercado, ¿cuánto tiempo lleva Celestia aquí? A ver, Celestia lleva desde noviembre del 23. No lleva un año. Entonces, en un año se libera el 16%. O sea, estamos hablando, entiendo que sería el 1 de noviembre del 23, perfecto, sale a 2, y el 31 de octubre del 24, un año después, liberas el 16%. Es una barbaridad. El 16% en dinero, a día de hoy, estamos hablando de otros, por lo menos, 200 millones, estamos hablando de 1.200, 1.300 millones de dólares. Yo, si tengo esa pasta, la vendo y me quedo tan feliz. Y ya que vengan a buscarme. Estas liberaciones de token, lo que es este besting, es una salvajada. O sea, es una salvajada en el sentido de que es muy tentador vender. Si tú tienes un besting de decir, oye, nosotros nos hemos planteado liberar los tokens en un periodo de 60 meses. Claro, 60 meses y tú liberas tokens, los tokens que tienes, que son pocos, que es el 12-13%, cada mes, a lo mejor estás liberando un 0, algo, 0,10, 0,15, 0,20. Si tienes un 12% que lo liberas en 60 meses, ¿cuánto sale? Vamos a ver, el cálculo sencillo. No, no es un 12%, incluso es menos. tienes 4% de socios privados, 6% fundadores, 3% team, 1% asesores. Es un 14%. Tú lo divides en 60 meses y cada mes liberas el 0,23. Liberas cada mes un 0,23. Está igual que el dólar, está mejor que el dólar. Aquí hay mejor inflación que el dólar. El 16%. Es una pasada. Yo lo que creo es que esto se va a hundir. Yo creo que lo más probable es que a un par de semanas, dos o tres semanas, los inversores pesados que entraron ahí van a vender. Yo no compré ese proyecto, pero yo vendería. Yo lo hice con Arbitrum. Cuando yo compré Arbitrum, agarré un hype y cuando en marzo tuvo una liberación importante, yo vendí dos semanas antes. Debería haber vendido tres semanas antes. Claro. Es decir, creo que son... A ver, nosotros hemos aprendido bastante del mundo cripto. Entonces, cada vez hay más proyectos muy bonitos que tienen mucho marketing y que hacen que somos maravillosos el proyecto y que vamos a cambiar el mundo y seguramente sea así, pero lo que está claro es que no interesa invertir en ellos. ¿Interesa usar el proyecto? Oye, a lo mejor sí interesa usarlo porque la solución que proponen es fantástica. ¿Interesa invertir en ellos? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el inversor está ahí para ganar dinero. Tenemos que distinguir cada vez más las dos patas del mundo cripto. Los que están aquí para ganar pasta y los que están aquí para usar las aplicaciones y desarrollarlas e integrarlas en su sistema etcétera etcétera. Entonces, los que están aquí para usar las aplicaciones Celestia puede ser interesante, Arbitrum puede ser interesante, Optimism puede ser interesante, Base puede ser interesante, etcétera. Todo puede ser interesante de usar. Ahora bien, los que estamos aquí para ganar pasta ni Arbitrum es interesante, ni Celestia es interesante, seguramente proyectos entre comillas menos glamurosos son más interesantes. Porque a mí Oye, Sebastián, y otra cosa interesante es que un contrasentido del mundo cripto es que yo no veo aplicación práctica de la inteligencia artificial con el blockchain. De verdad que no le he dado lo puesto de arriba para abajo para el lado y luego para mí la inteligencia artificial con la blockchain es una base de datos con lo cual toda la inteligencia artificial tiene bases de datos. Ya está. Sí, pero no marca ninguna diferencia. Sí, es una diferencia de marketing. Sí, puede ser, puede ser una diferencia de marketing. Vamos a ver. Eso es lo único que hace que suban los proyectos de inteligencia artificial. Exactamente. Este es un proyecto que... Por ejemplo, Render. Render, Render, Render. Ahora voy a ver. Pero fíjate, este es un proyecto que tiene... Este es un RWA. Fernando, ahora voy a eso. Fíjate, este es un proyecto que tiene reservas mineras. Lo valoro en 100 y puede llegar perfectamente a 5.000. Es un tema muy sencillo a nivel de blockchain. Tienes tu token, el dinero que se capta se utiliza para desarrollar el proyecto y en un... a partir de un determinado momento sale en los exchange, lo puedes vender y si no lo vendes recibes un rendimiento. Mensaje simple y sencillo. ¿Qué pasa? Ese mensaje es simple y sencillo. ¿Ese mensaje es glamuroso? No. No, no puede ser glamuroso. Son los señores que tienen una mina, sacan material, lo venden y distribuyen el dinero entre los que han comprado los tokens. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues vamos a hacer una mina virtual en la cual tú vas a tener información de la mina, vamos a meter inteligencia artificial, vamos a meter blockchain, vamos a meter no sé qué, no sé cuántos. Entonces, le metes una cosa glamurosa, la inteligencia artificial y la blockchain llega al mundo minero. ¿Qué hay detrás de eso? Hay un software que entre comillas tú vas a desarrollar que lo desarrollas perfecto, que no lo desarrollas valor cero, este proyecto tiene ya las reservas dentro, que las desarrollas pues la pondrás en dinero, que no las desarrollas tú pierdes las reservas, no. Entonces, ¿qué espera la gente? La gente espera un mensaje glamuroso, entonces llega a render como dices tú que estará por aquí, a ver si la encuentro, render, ¿vale? Y llega que mezcla blockchain con inteligencia artificial, no sé qué, y ¡buah! La caña. Y luego, lo largo, es una gilipolle. Claro, porque es GPU compartida, o sea, no es inteligencia artificial, eso. Es bueno. Es marketing. Es marketing, efectivamente, es marketing. Porque es GPU renderizada, listo. eso puede ser con cualquier cantidad de otras tecnologías. Es que ese es como el tío ese que hace los memes, ¿no? O sea, de los memes de gente haciendo cosas complicadas que parecen que son muy complicadas y muy difíciles, y luego él coge el negrito que hace videos que tiene millones de seguidores. Dice, todo esto que ha hecho el tío este en cinco minutos, aquí lo he hecho yo en diez segundos. ¿Qué pasa? Que diez segundos no son glamurosos y todas las presentaciones y todas las promesas que hay aquí detrás pues son súper glamurosas, ¿vale? Pero son las... Es el mismo mensaje que hace años llevamos escuchando en XRP. Es el mismo mensaje que hace años llevamos escuchando en Cardano, ¿vale? Aquí en Cardano hay un señor. Cuando tú buscas noticias de Cardano, por ejemplo... Mejor pone a Charlie Hawkinson. Claro, exactamente. O sea, tú lo que ves es el CEO de Cardano. Es un payaso. Actualización de Cardano, actualización, el precio, la comunidad, el fundador de Cardano. O sea, es decir, no hay ninguna noticia que diga la empresa no sé qué usa Cardano, si no sale el CEO en todos los lados. O sea... A ver... Entonces, vamos a ver... Oye, lo único que yo le sé a Cardano, mira, para que no seamos tan drásticos, lo único que yo sé de Cardano es que ellos tienen en un país africano pequeño, no me recuerdo el nombre en este momento, pero que son como de 7 millones de habitantes, el Registro Nacional de Identificación está sobre la red de Cardano. Eso es todo y sería, ¿no? Para 10 años de proyecto. Me parece súper perfecto, pero las noticias que hay de Cardano en esta, aquí, que lo siguen, hablan del precio, hablan de las actualizaciones de la aplicación, hablan de qué es y habla el CEO. Pero no hay ninguna noticia de JP Morgan ha hecho un acuerdo con Cardano para meterlo en no sé qué. Es decir, son, necesitamos noticias de gente que use las cosas o, oye, estamos usando Cardano para no sé qué. Sí, el Registro Nacional de Burundi usa Cardano. Correcto, eso es, no me acuerdo el nombre, pero vamos, que me quieras vender una moto, cuando el Registro Nacional no te digo de España, te digo el de Portugal, el de Grecia, use Cardano, pues a lo mejor me planteo hacer. Entonces, hay como unos mensajes, o sea, de súper glamurosos que se van a cargar en el mundo cripto. O sea, todo esto se va a cargar en el mundo cripto. O sea, yo creo que lo que se cargó en el mundo cripto, Sebastián, perdón, son las memes, es que es un descontrol ya. Eso diluyó demasiado y lo transformó al estatus de fiesta, de Chacota. En serio, yo pienso que eso ha hecho puro daño al ecosistema. ¿Viste que los defensores de las cripto dicen que lo que está detrás es la comunidad y bla, bla? Una que otra tiene la comunidad, pero 500.000, 500.000 A ver, la comunidad se equivoca. ¿Vale? O sea, la comunidad, desde mi punto de vista, en general, la comunidad se equivoca, claro, claro. Es decir, yo cuando invierto en un proyecto, dices, vamos a consultar a la comunidad. Bueno, ¿qué vas a consultar a la comunidad? Por ejemplo, aquí, yo voy a explotar una mina. ¿Qué voy a consultar a la comunidad? ¿Cómo explotamos la mina? No, vamos a consultar a los técnicos. El minero sabe explotar la mina. ¿Qué puedo consultar a la comunidad? Oye, ¿cómo repartimos las regalías? ¿Qué hay una reinversión de regalías? ¿Hay un quemado de tokens? O sea, cosas que tienen que ver con el token o incluso hay una oferta de compra de ese registro y de esos beneficios. Oye, señores, el precio del token es 0.05, nos lo compran a 0.10. ¿Nos interesa? Por mi parte, sí. Por ejemplo, pues oye, perfecto, nos lo compran, lo vendemos. Claro, ¿qué le vas a consultar? Pues cosas normales. Se supone que el responsable de negocio eres tú. O sea, si llega Celestia y me consulta a mí cosas, ¿qué coño yo sé de Celestia? Oye, ¿qué es lo que queréis que hagáis? Quiero que hagas las cosas bien y más rápido y que a mí me dé más dinero, eso es lo que quiero. Pero claro, los giros del proyecto, ahora os he pensado cambiar el proyecto, perdona, es que yo he invertido en un proyecto que hace no sé qué y que vais a cambiar a hacer no sé cómo, pues, perdón, no sé, quiero decir, entonces no tenéis ni puta idea que es lo que pasa en la mayoría de los proyectos. Entiendo que haya una evolución en un proyecto, pero una cosa es una evolución y otra cosa son giros. O sea, todos estos proyectos han hecho cosas maravillosas, cumplen exactamente con algo llamado legalidad cripto en el sentido de que hemos hecho el compliance, los contratos están certificados, nos hemos registrado en los exchanges, cumplimos lo que nos dice CoinMarketCap, cumplimos lo que nos dice en CoinGecko, o sea, cumplen con toda la forma que le pide el mundo cripto, tenemos una blockchain maravillosa, tal, o sea, somos una estupenda base de datos maravillosa, súper bien organizada y todo, o sea, tenemos un proyecto súper bien organizado que luego no sabemos qué está haciendo. ¿Qué tiene usted ahí dentro de la caja? pues no sé, yo sé lo que tengo dentro de la caja, ahora me falta el envoltorio cripto, mejorarlo, pero todos estos tienen un envoltorio cripto maravilloso, integro inteligencia artificial con blockchain, con gestión de ficheros y no sé, y big data y no sé qué, guau, qué powerpoint. Celestia, por ejemplo, no es más que un equivalente al AWS, Amazon, en blockchain, esto es data bailability nomás para ir haciendo copias de las imágenes que van haciendo las blockchains de primera camada. Sí, a ver, yo no veo nada de nuevo, yo estoy viviendo el ecosistema hace 20 años y te digo, yo no le veo nada de nuevo, es marketing, como decías tú hace un rato, está muy bien marketing, bien, claro, o sea, que inteligencia artificial, pues hombre, ahora tienes a los tíos de envidia, vale, sí, pero, de inteligencia artificial y blockchain, ¿qué es lo que va a salir? A lo mejor, pues a lo mejor el que va a ganar pasta no va a ser ninguna de estas, de aquí, sino el que haga un metaverso con inteligencia artificial, un metaverso otaku, me lo invento, oye, hay 100 millones de otakus en el mundo, hacemos un metaverso otaku, utilizamos inteligencia artificial, blockchain, big data, metaverso, NFT, tal, tal, y ahí tienes todos los días 15 millones de otakus metidos en un metaverso movido por inteligencia artificial otaku, y dices, leches, ese es el proyecto que ha salido, que es una aplicación, una aplicación, pero que, que lo puede, que puede utilizar inteligencia artificial o no, que puede utilizar blockchain o no, que puede utilizar NFTs o no, pero bueno, como la gente lo usa y se deja ahí la pasta y de quien sea, hay 15 millones de usuarios que se dejan todos los, todos los días, o sea, tiene una suscripción anual de mil dólares, pum, 15 mil millones y además hay no sé cuántas empresas que le suministran, pum, 50 mil millones, total, ingresos anuales de este proyecto 60 mil millones con un metaverso otaku, blockchain, inteligencia artificial y no sé qué, guay, eso puede ser una cripto o eso puede ser una empresa normal y corriente que lo haga Microsoft, por ejemplo, entonces, y al final todo este rollo de inteligencia artificial, blockchain y demás y mezclas, coge Microsoft, hacen no sé qué, que Microsoft vale 1 o 2 millones de dólares, pues hombre, comparado con esto, que son 38 mil millones, estamos hablando de que vale prácticamente 50 veces más o 30 veces más por lo menos, o 40 veces más o 60 veces más, entonces, me da sensación de que, y sobre todo a medida que veo liberaciones de tokens que todos tienen un discurso muy glamuroso que muchos mezclan un montón de conceptos, pero que a la hora de la verdad el 31 de octubre cuando esto se libera y la gente empieza a vender, por ejemplo, pues igual nos encontramos que Celestia se va a tomar por saco el proyecto donde está Celestia y aquí atrás, vale, se va a tomar viento el precio, la capitalización baja, por ejemplo, la capitalización líquida, la capitalización esta subirá porque habrá en lugar de haber 200 millones de tokens habrá 450 por ejemplo pero si 450 por ejemplo si más o menos 400 o por ahí y el precio del token que sea el que a ti te importa bajará entonces dirás vale, muy bonito muy maravilloso el proyecto pero yo lo tenía a 6 y ahora lo tengo a 4 ¿qué pasa? entonces ¿cuánto voy a ganar pasta? yo creo que quiero ganar pasta entonces esto tiene posibilidades de subir hombre lo que me parece triste es que saliera 2 2, 2 y medio llegase a 20 y ahora se hundió miserablemente es sabiendo que van a liberar tokens ¿alguien confía en un proyecto de este estilo? a nivel token no digo a nivel no, no, no confía o sea tú sabes que tienes que deshacerte aunque entres aunque tu gráfica tu análisis te diga que hay que entrar porque puedes hacerle un por 2 por 3 sabes que tienes que salir no es ningún proyecto que estoy de confianza tener bueno eso con todos los activos de renta variable pero con el principal problema cripto desde mi punto de vista es que la mayoría no tienen dentro nada aunque digan que sí la mayoría no tiene nada y lo segundo es que la liberación de tokens en muchos o sea el team el desarrollo asesores y demás concentran un montón de tokens por un lado y por otro lado los liberan cuando les o sea los liberan de formas abruptas porque liberar el token en un año el 16% me parece una barbaridad oye yo voy a liberar a partir del primer año cada mes voy a liberar un 0,5% ¿cuánto tienes que liberar? pues un 30% vale pues un 30% implica 60 meses implica liberación en 5 años oye tu proyecto no va a largo plazo pues que liberes tokens en 5 años en 6 años es lo normal liberar un 16% es una barbaridad o sea es una barbaridad lo van a hundir lo van a hundir van a decir que el proyecto es maravilloso joder que sí que el proyecto es maravilloso pero con el tokenomics os lo estáis cargando que es lo que lo que es un poco flipante pero bueno vamos a dejarlo aquí que ya se acaba el directo y bueno lo que tenemos que hacer es coger bien algunas ads nomás para para rendir bien y entrar y salir rápido es lo que quiero los proyectos que sepas que te van a ganar un 3 un por 4 nosotros damos un por 4 meto la cuña y dentro del este pues proyectos que de aquí a la subida marzo-abril pues te puedan dar un por 2 por 3 por 4 vale yo ahora mismo solamente tengo bitcoin y lo nuestro porque yo sé lo que hay dentro y sé la carcasa que tiene y sé que el proyecto tiene muchísimo crecimiento del resto hombre tienes que recomendar alguno tienes que decir cosas no dejan de ser un canal cripto pero cada vez más asustado sobre todo cuando ves las liberaciones de tokens los bestings que se los cargan todos bueno chicos pues nos vemos el próximo miércoles un abrazo a todos bueno bueno listo chao un abrazo a todos